Hola, mi nombre es Trisha Lee, soy estudiante de la Licenciatura de Marketing de Modas en LCI Monterrey. Desde chiquita he estado rodeada por familiares y amigos que forman parte del ámbito creativo, entonces a la hora de encontrar esta carrera en LCI me sentí muy afortunada de poder participar en eventos como InTrends y Fashionholic. Algo que me gusta de LCI es que nos motivan desde muy temprano a tener experiencias en el ámbito laboral. Por ejemplo, el año pasado en mi clase de planeación de eventos de moda tuvimos la oportunidad de transformar un evento que normalmente se lleva de forma presencial a algo totalmente digital. Por el cual invitamos a nuestros compañeros de LCI Bogotá a crear pequeños fashion films junto con nosotros que fueron compartidos en nuestras redes sociales. Gracias a esto, a mis maestros y a mi director de carrera adquirí suficiente experiencia. Y el día de hoy, trabajo haciendo mis prácticas en una de las revistas más grandes de mi ciudad, donde escribo artículos que son publicados en su versión impresa y además hago el styling para sus editoriales. Si a ti te emociona la idea de aprender sobre los diferentes ámbitos de la moda, sus eventos y comunidad, te invito a que estudies la licenciatura de marketing de moda en LCI Monterrey.